Santiago Díaz, uno de los partícipes de este empate que tuvo Talleres con Peñarol Bueno Santi, ¿cómo se toma este punto? Sabiendo que iban ganando dos veces en dos oportunidades y que terminaron con nueve Sí, sentimos que se nos escapa la victoria que lo podíamos haber ganado Era un partido duro, ya sabíamos que iba a ser así, eran los últimos campeones Pero nosotros teníamos nuestras armas y sabíamos que bien metido Y como lo hicimos en el primer tiempo y por parte del segundo íbamos a lograr un resultado bueno No se logró la victoria pero un empate que sirve Bueno, teniendo en cuenta que Talleres dentro de todo venía de una floja campaña Ahora viendo este nivel de juego, ¿pensás que Talleres en este campeonato puede estar para mucho más? Talleres está para pelear, está para pelear arriba Es un grupo que labura toda la semana al 100 Talleres está para ganar cosas Y la última, ¿cuál es la clave de éxito para poder seguir con este nivel de juego? El trabajo, la humildad, el sacrificio Yo creo que hay muchos chicos que son del club, que quieren al club, aman al club Entonces creo que vamos a lograr ganar cosas Bueno Santi, un buen poquito, un gran partido, fuiste la figura Muchas gracias